Música Tenemos más participación de nuestras vecinas y nuestros vecinos en micondominio.com con Elía Santana y Juancho, el solidario de la televisión. María Labarca, nuestra vecina desde la residencia Anabela en Caracas. Te pregunto Elía, ¿los comités pueden conformarse en asamblea o por la Junta de Condominio? Lo que está previsto María en la ley de propiedad horizontal que se hizo en el año 1958, por eso la simplicidad de este instrumento jurídico, son tres principales y tres suplentes como mínimo en la Junta de Condominio que deben ser copropietarios. Y ahí están las cinco competencias de la Junta de Condominio. Todo lo que significa, oye, vamos a nombrar a Juan Eleazar coordinador de seguridad en el edificio, o Elías, ¿por qué tú no creas una comisión de acciones especiales, de actividades especiales en la sala de festejo? Todo eso ya es una creación de la propia comunidad. ¿Pueden ser electos en asamblea? Sí, porque a lo mejor alguien dice, mire, yo me quiero encargar de preparar este edificio para los terremotos. Bueno, chéverísimo, lo vamos a nombrar coordinador de protección civil. O la propia Junta de Condominio en una reunión dice, mira, vino la gente de la Insacela a hacer una inspección, necesitamos cumplir y nombrar a un vecino como asesor, que nos ayude, que nos acompañe en esta materia. Bueno, eso puede ser la Junta. No está normado claramente, están los usos, las costumbres, la tradición organizativa. Lo importante es que haya gente que quiera postularse, que quiera aceptar esa responsabilidad. ¡Gracias!